¿Por qué es tan peligroso? Bueno, Cristina, es muy peligroso porque produce alteraciones a nivel del sistema renal, del sistema hepático. Empieza con un cuadro febril importante, con dolores de cabeza, con dolores musculares, con decaimiento, puede haber náuseas, vómitos, y el cuadro se complica después con hemorragias. De hecho, entra dentro de lo que se llaman fiebres hemorrágicas. Y eso compromete la función del riñón, la función del hígado, y tiene una mortalidad de cerca del 90%. Claro, es fulminante directamente. Y acá viene la otra pregunta, ¿cómo se transmite? Es muy interesante porque se transmite a través de los fluidos del cuerpo, Cristina. Esto es desde la transpiración, la saliva, las lágrimas de los ojos, el semen, la orina, la materia fecal, de fluidos. Esos fluidos pueden tomar contacto con otra persona y entrar por pequeñas lastimaduras en la piel o por las mucosas e infectar. Gracias. 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 Gracias.